Soy Francisco Alarcón, de Bogotá, Colombia. Mi experiencia en la música empezó el año pasado. Antes de eso, solamente de música era lo que escuchaba, porque no tenía ni idea cómo se tocaba un instrumento. Tomé la decisión porque tenía un teclado de mi hija guardado. Cuando empezó la pandemia decidí ponerme a mirar cómo era que funcionaba. Y para hacerlo me puse a buscar por internet, porque sabía por mi nieto que toca guitarra, él me dijo que habían cursos de piano por internet. Empecé a buscar, vi diferentes cursos, diferentes métodos que enseñaban, y llegué al de pianonautas y fue el que me llamó la atención por la forma en que Juan Diego explicaba. Entonces tomé la decisión de comunicarme e inscribirme al curso. Tomé el curso y desde ese momento estoy vinculado con pianonautas y con el club de pianonautas. Y lo que sé, se lo debo a ellos. A ellos digo a Juan Diego y Alfonso Ortiz, porque ellos son los maestros, son los que me han motivado a continuar en esto. He adquirido algunos conocimientos por un poco de falta de tiempo, no lo he hecho más. Me falta práctica, adquirir velocidad, pero lo que es la parte de teoría, las enseñanzas que nos ha dado Juan Diego en las prácticas, todo eso lo he ido adquiriendo y lo estoy haciendo y con mucho entusiasmo, porque realmente el método que él tiene para enseñarnos y a una persona de mi edad, ya de 69 años, pues él requiere paciencia y él tiene demasiada paciencia para hacerlo. Entonces, cuando yo he requerido y he acudido a él, siempre he obtenido respuesta y la mejor motivación para continuar. Esa es mi experiencia.